Quédate donde estás Y que te quedes tranquila y para el llanto Que no es para tanto, calma, calma Tranquila, tranquila Si tú sabes que no puede ser Y que te quedes tranquila y para el llanto Que no es para tanto Si no es para tanto, ¿por qué tú lloras? En ese llanto que me incomoda Pégalo ahora Y que te quedes tranquila y para el llanto Que no es para tanto Fue una noche inmadura Todo fue una aventura Y que te quedes tranquila y para el llanto Que no es para tanto No llores más, piña mía Que otro amor te está esperando Te anda buscando Y que te quedes tranquila y para el llanto Que no es para tanto No puedo más No aguanto más Y que te quedes tranquila y para el llanto Que no es para tanto Fue una noche inmadura Que no es para tanto No me mortificas más Véjame tranquila y para el llanto Que no es para tanto No me mortificas más Véjame tranquila y para el llanto Ya tú sabes Aprovecha que te quedes afuera No me mortificas más Véjame tranquila y para el llanto Que lindo No me mortificas más Véjame tranquila y para el llanto Oye David, corre muchachos Que te quedas No me mortificas más Véjame tranquila y para el llanto Solo un instante de amor fue lo que vivimos Y ahora está pregonando por toda la vecita No me mortificas más Véjame tranquila y para el llanto Si tú no quieres problemas conmigo Calla tu boca y manténme como amigo No me mortificas más Véjame tranquila y para el llanto Echa para allá Echa para allá Que yo contigo no quiero nada No me mortificas más Véjame tranquila y para el llanto Véjame tranquila y para el llanto Oye Y lo que viene ahora es Pa' gozar Ahí Que lindo Aprovecha que esto está bueno Esto está bueno Vejame tranquila y para el llanto Échame tranquila y para el llanto Échame tranquila y para el llanto Echa para allá Echa para el llanto ¡Suscríbete al canal!